Jazz Mi cabeza es un taller de jazz, una caja fuerte de instrumentos y herramientas de inconformes pensamientos Vengo de un pasado donde solo el mejorar puede partir de detallones en libretas con esfuerzo Me acuerdo como zarandearon la cultura como una enorme mancha de petróleo en aguas puras Dura como una piedra directa a tu cráneo, soy el peor triángulo que te dejan bermuda Me suda todo el coño si tu estilo se parece a un club de alterne y en el cartel pone se vende Pues sabes que los cupos más verdes que lo que fumas no confundan Mi hardcore con tu esperma, salimos de un tal vez no servas A ti gran pastor te culpo cuando escapan todas tus ovejas Le vi poniendo sus orejas tras la puerta censurando el lenguaje baja verde que esto ya no hay Peor camino que un andar sonoro que salte la aguja de una brújula insatisfecha Aunque intentes imprimir el mapa con los cachos que le faltan Comerá de mi cosecha, escucha Aprieta bien las tuercas cuando el alma se te afloje Tal vez te hundan los mismos que te sacan a flote Tan disco duro somos pa' guardar las cosas Asumo el color negro entre tantas rosas La tolerancia es una excusa Igual que el liberalismo corre a defender lo que te insulta ¿Quieres burlarte puta? ¿O vas a defender todo el problema en una cama mientras te la empujan? Traigo una vejez sin prisas, un sin luz que brilla Un abrazo sin sentir que humilla Un mirar tras la rejilla y tan real como un espejismo Al menos no sentí la sensación de no saber para qué existo Viven escondidos en arbustos Detrás de los segundos del tiempo que no disfrutas Pregunto, ¿por qué cierro los ojos cuando lo mejor que siento Es ver a la oscuridad en un primer plano? ¿Cómo vas a convencer a tu mente cuando quieras Despertarte de lo que ayer soñamos? Buscamos formas para descambiar la realidad por otra Pero nunca se consigue por el mismo precio Idiota, sospecho de tu blog te nota Aire rebaladizo que no pudo hacer que se caiga en las hojas Preguntas el por qué no me preocupa estar ganándome la vida haciendo esto Entiendo, no puedes compensar el buscador que lleva dentro Y lo estás interponiendo Te estás entreteniendo Preguntas el por qué Te estás entreteniendo Natural, Inel y Lenz se reproducen por esporas Metáforas que forman esta atmósfera elástica cual goma Si lanzas mentiras la verdad te agolpeará cual boomerang Despertando restos de este coma Libero al mundo de este croma Mientras fundo el metal de los clavos que forman esta cama Donde duermen los sueños de Estefakir Reflexionando sobre su existir Un BPM marca su latir Entre sombras que lacroman, que se alongan a una altura desproporcionada relación A lo que aspiran, que aún respiran pero aspirarán Es cuestión de tiempo Esto fuye por mi torrente sanguíneo Medellín un sanguinario Que escribe en sangre porque su diario es un dead note Mercenario Soy un alfil fiel Huellas de bien en el papel Oye en entre los dedos al hurgar la herida de ese memo Que cree que lo sabe todo Y se ve hasta el cuello de lodo Causa de su retorcida fezo Supongo que lleva hasta el globo Que no puede ver A Selenius Moon Tocándome al piano bajo esta Black Moon Bang Entra por la puerta pero con esfuerzo Pues al verte pienso que la mayoría quiere entrar Sin hacer girar el pongo Esta es mi drama Dentro de este taller se forjan pentagramas Alineando una costelación de dramas que se superponen Haciendo de este ambiente denso algo más hardcore Porque el rap y el jazz van cogidos de la mano Aparte carecen de un norte que te marque un objetivo Colillas en el cenicero Humo entre los dedos Resquicio de malos momentos en esta memoria He de comunicar que deben se trasladar a tu hangar Y dejen de otorgar motivos al dolor El fuel de este motor Se encalibra con coloquios propios Pero sin opción a que se posicionen Tallo opiniones porque no opinan Señalan Se les escapa que un mundo sin sexo Es como una relación sin sexo Y la ganan Se pierden entre sus compases sin copas Y no perciben sus diástoles Normal que no transmitan nada Libertad interpretativa a mi sistema cognitivo de Luisiana Y no perciben sus diástro Música Y no perciben sus diástro Música Gracias por ver el video